La feria concentró a artesanos de todo el país. Llegaron a la Plaza de la Independencia y recibieron la visita de decenas de personas. La feria también contó con la presencia de artistas, entre ellos, personas privadas de la libertad. Estamos en una jornada que empezó desde el día domingo. La idea es que justamente logremos sensibilizar a toda la ciudadanía de esta fecha tan importante que es conmemorar un año más de la erradicación de la violencia de género. Y se destacó la política gubernamental, el trabajo legislativo y el aporte de organizaciones ciudadanas para contribuir al objetivo de tener un país libre de violencia contra las mujeres. Ha sido este gobierno el que ha logrado mediante normativa la aprobación del Código Integral Penal que tipifica el femicidio diciéndole al país entero que este gobierno no tolera la violencia y el asesinato contra mujeres por su condición de ser mujeres. Tenemos el reto de entregar al país una norma que asegure que la Constitución garantice la permanencia política de este proyecto, que profundice la democracia real, que abra las libertades de participación política de los ciudadanos y ciudadanas. El naranja es el color de la campaña y el Palacio de Caronelet fue iluminado con este tono. Las actividades desplegadas en todo el país, como parte de la campaña, dan cuenta de ese compromiso. Porque esta revolución ciudadana tiene rostro de mujeres, tiene lideresas mujeres de la patria, tiene revolucionarias que la van a defender. Estas actividades contaron con el apoyo, además, de ONU Mujeres, entidad de Naciones Unidas. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.